This is Bachata Podcast, all about bachata. Hola, bienvenidos a Bachata Podcast. Yo soy Sebastián Cortés y hoy vamos a conversar con dos personajes muy destacados del mundo de la bachata. DJ Manuel Chidro y DJ York. Hola, bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ustedes son dos personajes súper conocidos en el mundo de la bachata. Hemos bailado a sus remixes, los hemos visto en festivales y congresos, pero sabemos muy poco de quién es Manuel Chidro y DJ York. Nos contaré un poquito de ustedes, si no me equivoco, ambos vienen de familia que tienen una relación súper fuerte con la música y la danza. ¿Cómo les afectó eso, por ejemplo, para empezar? Bueno, todo empezó cuando yo era pequeño, 15 años más o menos. Y ya mi padre bailaba, mi familia. Y él siempre diciéndome, ¿por qué no empiezas a bailar? ¿Te va a gustar? No, papá, ¿sabes? Cosas de... Bueno, y nada, empecé a los 15 años. Y me apasionó, ¿sabes? Me gustó mucho. Y claro, empecé a aprender muchas cosas, esto salsa, atención, no, 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 salsa, y bueno, haciendo competencias, haciendo show, hasta que ya desde cuando era pequeño ya me gustaba la música, que era la música house, no la música latina, porque en Italia no existe esta cultura. Y bueno, después de 5 años, que ya estaba bailando, retomé esta pasión de la música y la otra la convertí en la música latina, salsa, bachata, reggaeton y todo eso. Y empecé a estudiar la producción musical y todo. Y aquí estamos. ¿Y por tu parte? Bueno, ¿tú empezaste a bailar por la música o por las muchachas que habían en las clases y luego no tenían que suener? Chato, ¿cuántos cómo es, Marrochete? Bueno, sinceramente, no dije una cosa, que mi padre, cuando le dije, no, papá, no quiero bailar, ¿sabes? Pero está mucho, me voy a decir, ok, vengo. Sí, sí, me apunto, sí, soy primero, pero atención, después, después me apasioné realmente al baile. Está bien, está bien, está bien. Eh, mira, eh, latinos, tú sabes cómo es, nosotros crecemos con música, desenganamos música, desenganamos música. Estos días estaba viendo unos videos de un sobrino, y me dicen, oye, mira, me apunta a la gente, ¿por qué todos los latinos bailan? Ustedes lo llevan en la sangre. Es una gran mentira, nosotros no lo llevamos en la sangre. Cualquier persona, cualquier nacionalidad puede bailar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja. Y es que yo veía a mi hermana, como llevaba al nene en las piernas, y le decía, chuca, que chuca, 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 chuca. O sea, el nene no puede caminar, si no nos estamos poniéndonos, venía. O sea, sí, bailamos toda la vida. Y la verdad que sí, o sea, mi familia, especialmente, bueno, de los dos lados. Por el lado, por el lado de mis padres, ahí tenemos músicos clásicos muy, muy buenos, que una de ellas trabaja de vigilar el nivel mundial con la arquitecta de su juvenil, Simón Bolívar. Los mejores músicos del mundo. Y por el otro lado, del lado de mi madre, latino, tenemos también músicos, pero más tradicionales, música tradicional. Tenemos por el lado tambores, que es música afro-latina, venezolana. Y también tenemos música llanera, que pues también es música típica venezolana, ¿no? Si yo crecí con eso, con músicos, con fiestas, con improvisadas, así crecí yo. Pero la verdad, como llego a este mundo, fue cuando me mudé a Europa. ¿Sabes? El típico, no sé qué te pasó a ti, pero llegas a Europa y te falta como un pedacito de casa. Sí, me acuerdo. Sí, y entonces de repente encuentras en estos clubs, aquel pedacito que te falta. Sí, en estas fiestas de baile latino, escuchas tu música, la cual, sí, la que escuchabas en los 15 años, y tal. Muchos de nosotros escuchabas esa música y ni siquiera la hacías caso cuando vivías allá. Y aquí te hace sentir un poco en casa. Claro. Para mí esa música y ese lugar donde yo me sentí en casa era la música de Juan Luis Guerra. Sí, por ejemplo. Tenemos una historia muy parecida. Llegamos de Venezuela a la adolescencia. Y entonces, ¿cómo llegaron a enamorarse de la bachata? Ah, está bueno. ¿Qué fue lo que marcó ese punto? ¿Las mujeres o la danza o la música? Yo respondo primero para que te pides tu respuesta. Mira, para mí la bachata es bien particular porque yo crecí, se escuchaba bachata en mi casa como en la parte de atrás. Este, no por mi madre, no por mi padre, sino por la gente que trabajaba en casa. Y luego en la adolescencia, yo soy de la época aventura. Sí, aventura, música comercial, la empezó a escuchar todo el mundo. Yo era bastante particular porque, aunque en mi colegio mis amigos escuchaban Limbisky, Korn y todo esto. Yo escuchaba música ballenera, ballenato, cumbia. O sea, en mi caso no es colombiano, pero esa es la música que a mí me gustaba. Es un bicho raro. Este, yo no era el cool de la clase, no lo era. Entonces, yo crecí con esa música, la bachata siempre me ha llegado porque es muy muy cercana al vallenato. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Eso es como que vino después. Y luego cuando vine aquí a Europa nuevamente, a Alemania, me di cuenta que en aquel momento no faltaba un DJ de bachata. Faltaba gente que tocara bachata bien. Sí, yo entraba en una sala y lo que ponía, lo que escuchaba era un CD, una playlist. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, este, yo creo que voy a mostrar un poquito de mi amor con la bachata. Porque eso fui yo. ¿Y tú? ¿Qué? Bueno, ya que siempre, yo siempre he bailado por 15 años más o menos. Y claramente eras al cero. Y después, cuando empecé a aprender producciones musicales, teorías musicales, Estuvo una época que claramente iba de moda la bachata sensual como estilo. Y ya que yo había estudiado producción musical, pero para kizomba y reggaeton, no para bachata. Fue, ¿cómo se puede decir? Una sorpresa, ¿cómo se puede decir? Una cosa inesperada, que me dijeron que en este ambiente se iba a hacer música pop en bachata, como si fuera un remix. Intenté, pero sincero, no me gustaba, o sea, a mí me gustaba la música, sabe de aventura, el chorizo, ¿eh? Música para bailar tranquilo, ¿no? No, el estilo sensual que ahora se baila, ¿sabes? Algo de sentimiento, de... Y bueno, empecé a producir estos remixes, y bueno, y ahora estamos trabajando, ¿cómo se puede decir? Entonces... Sí, entonces ambos se hicieron DJs, finalmente. Y yo he leído que tú te consideras el titiritero de una fiesta. Y... Esa hueá... Tú dijiste en una entrevista que un DJ tiene que ser un psicólogo. Sí. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué hace que un DJ sea realmente bueno? Eso. Eso, ser titiritero y psicólogo. Literalmente, es que... Corríjeme si me equivoco. ¿Cómo trabajas tú? Yo no sé, la verdad que el gusto de esto no hemos hablado nunca. Pero yo... Hoy en día, yo entro a una sala y siento una energía. Y voy, dependiendo de cómo yo me sienta ese día, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que hoy la gente... Yo quiero poner a la gente a llorar. Yo quiero que la gente se sienta nostálgica. Sí. Quiero que la gente tenga los sentimientos... Lo voy a poner a sentir. O vengo con un ambiente de fiesta. Yo quiero que la gente hoy salte y brinque. Sí. Entonces, cuando a veces me preguntan a mí, George, ¿tú te preparas una playlist antes de tocar? Yo no preparo una playlist. Yo preparo un objetivo en mi cabeza. Es, ¿qué es lo que quiero ser yo en mi set? ¿Qué quiero alcanzar? Sí. O quiero poner a la gente a cantar. Sí, eso, con ese plan. Y por eso el tema de titiritero y psicólogo. Psicólogo, yo creo que es la palabra que lo cuadra. Es que tú entras y empiezas a ver cómo se mueve la gente nasal. Empiezas a ver aquel grupo que está en la esquina, que lleva media hora sin moverse. Tú los ves si están con los brazos abiertos o si están cerrados. ¿Sí? Entonces tú empiezas a trabajarlos. A veces se relajan un poquito. ¿Sí? Y así los vas trayendo o vas sacando a otros. Y eso para mí es pura psicología. Literalmente. Leer. Cuando se dice leer la pista, es más que leer pistas. Es leer personas. Sí. ¿Es buenísimo la psicología? Sí. Totalmente de acuerdo con él. Mucho serio. Y entonces han viajado a muchísimos lugares, muchos festivales, muchos congresos. A lo mejor han visto diferencias culturales en cómo la gente participa en esos festivales. Sí. He hecho un cuento. ¿Tienes un cuento? Un cuento. No, no, no. Seguramente cada país tiene su público, su ambiente. Y la gente reacciona diferente, ¿sabes? A algún tipo de música. A algún tipo, ¿sabes? De canción, de letra. Porque claramente si estamos en España o en Latinoamérica, la gente entiende lo que está bailando. Sí. Pero si ponemos música en español, claramente. Y... Pero claro, cuando estamos en Europa en general, y a veces la gente no entiende, por ejemplo, que si pongo una canción de aventura vieja, por ejemplo, ¿sabes? Porque algo, como se dice, Evergreen, ¿sabes? Algo histórico. La gente se cree que puede ser una canción vieja y una mala elegida, como si... Sí, sí, una mala elegida canción. Pero no, no estamos yendo a hacer, por ejemplo, un, ¿cómo se dice? Un homenaje. Sí. De música vintage. Tú acabas de decir eso, pero eso es otro tema, ¿no? Que los chistos dicen, mira, estamos haciendo un homenaje, estamos haciendo... O sea, el trabajo de DJ, yo considero que, sobre todo en esta comunidad, cuando tú estás en una discoteca, tú no vas a enseñar cultura. Claro. Tú en una discoteca, tú vas a que la gente brinque, salte, rumbe, se emborrache y disfrute. En el mundo del baile, cada uno, profesor, pienso yo, es mi idea, ¿ok? Yo siempre es creyente que el mundo del baile es un mundo de fiesta. Esto no lo podemos comparar ni a ballet, ni a cuestión contemporánea. Sí. Sí, sí. Yo creo que pienso que cometemos un error si pensamos que nuestro mundo del baile es algo como el mundo del tango o algo así. Creo que son diferentes mundos. Esto viene de la cultura latina. En la cultura latina es fiesta. Sí. Sin embargo, yo pienso que tenemos una responsabilidad de enseñar un poco de cultura, siempre y cuando esta generación... El mundo del baile, yo siempre digo que cada seis meses, por lo menos un 20% de la gente que está en una pista de baile, cada seis meses cambia, por lo menos, si no más. Entonces, esta nueva generación siempre nosotros tenemos como que enseñarle, como dicen, como homenaje la aventura. Quizás a veces que entró no lo conocen. Sí. Enseñar cultura a la gente, porque muchas veces también los instructores, ¿sabes? Lo dicen los teachers. Sí, los instructores. No porque no sean, como se dice, no sean, aculturados. Sí, no sean culturizados. Esto. Pero, ¿sabes? Es normal que el DJ quiere también que la gente va a conocer otro tipo de música, que no sea solo la comercial, la del momento. Sí, o de los solitos, como se dice, cantantes famosos, ¿sabes? También otro cantante que casi nadie sabe. Eso es así. Y disculpa que nos fuimos de la pregunta. No, perfecto. Estamos conversando. La pregunta que tú decías, las culturas, definitivamente. Mira, la forma como la gente siente la música, como la gente baila. O sea, hay países donde, por ejemplo, en India, donde yo no estaba, voy a ir por primera vez en este año, todo funciona bien. A mí me han dicho que, por ejemplo, en esa cultura, los hombres bailan con hombres, mucho, en gran cantidad, de toda la vida. No es algo, para nosotros, en nuestra pista de baile, que veamos mujeres y mujeres, y hombre y hombre bailando, es algo nuevo. En la cultura europea, latina, es algo nuevo. Sin embargo, hay otras culturas donde desde hace años hombres bailan con hombres. Entonces, ya eso cambia la dinámica en una fiesta. Como te decía, cómo se entiende la música, lo que dijo Chito, lo que la ve. Si entienden las letras o no entienden las letras. Sin embargo, este cuento es muy particular. Rusia. Rusia, yo creo, de la gente que yo he conocido, casi pocos hablan español. Entonces, tú dirías, voy a ponerle bachata, pues voy a ponerle unas canciones en inglés para, pues, que entiendan. Ellos no quieren bachata en inglés. Ellos quieren bachata en español. Aunque no entiendan, na. Sí. Pero quieren escucharla en español. Sin embargo, hay otros países donde la gente está más como orientada a escuchar bachata en inglés. Quieren su cover, quieren su remix, donde ellos entienden. Sin embargo, debo decir que todo eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. Desde 2016, a día de hoy, la música que se escucha hoy en día, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Aventura, en el mundo de baile internacional, no hablo de España, había casi que pasado de moda. Sí. La gente escuchaba Aventura y se asustaba, decía, ¿qué es eso? Hoy en día, Aventura está sonando, me parece, y me encanta, que tú vas a cualquier pista de cualquier país hasta ahora, y Aventura suena. ¿No? Entonces, eso como que se ha como unificado, como que uniformizado. No sé cómo explicarlo. Me parece como si estuvieran un poco como regresando a las raíces. Definitivamente. También yo creo que eso está pasando en el baile también. Definitivamente, definitivamente. Se ha causado lo que yo diría un bello compromiso. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, voy a ponerle una pregunta un poco controversial. Chito, tú has hecho muchísimos remixes, y ambos trabajan con los remixes en los social. Al mismo tiempo, tú llegas de América Latina, donde se escucha muchísimo la bachata tradicional, la bachata dominicana. Hay gente que dice que los remixes no son bachata. ¿Qué piensan de eso? Ahora, frate, lo que después yo hablo, porque ya se tengo mucho que decir. Claro, depende, porque sobre todo el nivel de ahora ha cambiado. Podrían tener razón al principio, ¿sabes? Que claramente sonaba como una cosa forzada, ¿sabes? Como la llamaban bongo chata, ¿sabes? Que no era publicidad. ¿Bongo chata? Creo que le inventó DJ Tigre del Mambo, porque le inventó ese nombre. Porque simplemente le ponen... Por lo que ya está ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro. En ese punto la gente, sí, claro, tenía razón. Pero, si, sobre todo el nivel de ahora, de los producers, que ahora se subió, es normal que está el guitarrista, está el bajista, no es solo una cuestión de programa, ¿sabes? Que pones algo midi. Entonces, yo pienso que ahora estamos en buen nivel y... Y casi los remixes no se escuchan más, ¿sabes? Ahora son muchas covers legales, sobre todo algo legal, ¿sabes? Que están en Spotify, en Apple Music, entonces, todos los digital stores que también pueden comprar música. Entonces, pienso que ahora estamos a un buen nivel de producción. Mira, ese es un tema que yo te voy a argumentar algo, y te voy a llevar un punto, y yo mismo me voy a matar en mis argumentos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Fíjate, si, si, si vamos a la definición, tú que esta vez sabes mucho más que ahora, porque veo que has hecho tu buena tarea, te felicito, ¿verdad? Este, se van a definir y te van a decir, mira, para alguna canción, si no, una bachata, tiene que tener cinco instrumentos, ¿ok? Si se me olvida uno, por favor, corríjame, para no quedar mal delante de la gente. Bongo, güira, primera, segunda guitarra, y bajo. Eso. Entonces, si es una bachata, si una producción tiene estos instrumentos, ¿sí? Ya tú podrías decir, es una bachata. Sin embargo, la güira tú la puedes tocar como bachata, la puedes tocar como cumbia. Entonces, hay canciones que en una bachata, la bachata que tocó un K-1 en Alemania, dice que tiene un ritmo de cumbia, y para muchos eso ya se aleja de la bachata, pero vamos a hablar primero de los instrumentos. Luego otros vienen y dicen que tiene que tener dos ritmos por lo menos, derecho y majao. Sí. Sí. Si ya le pones mambo o no, o se sustituye un mambo por un hip hop o lo que sea, eso también es bachata. Entonces, eso es lo que dice la teoría. Yo lo pongo para mí todavía más fácil. Y es, en nuestro mundo del baile, nosotros tenemos muchas cosas que no son naturales, sino que son aprendidas. Sí. Porque, por ejemplo, nos hemos dicho que yo te puedo poner una canción que suene de mi amigo Alejandro, por ejemplo, Like a River, Like a River. Sí. Una de las producciones más viejas de Alejandro, que a Alejandro, por cierto, no le gusta hoy en día. Este, eh, eh, el, si tú, si tú pones una canción de esa, nuestro mundo del baile, nosotros sabemos que con eso podemos bailar bachata. En un ritmo 4x4, yo puedo bailar allí. Perfecto. Ahora, yo digo que una canción es bachata, si tú agarras, la tiras a una discoteca latina, y la gente baila bachata. Yo me olvido ni de instrumentos, yo me olvido de ritmos. Si un oído latino, el cual no está condicionado a las reglas que nosotros tenemos en el mundo del baile, reconoce aquella canción como algo donde yo puedo bailar bachata, para mí es bachata. Sí. Sí. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque es cuando yo digo que me contradicco. Yo digo, mira, yo voy a leer los instrumentos y los ritmos. Pero vamos a hablar de la canción de la fama de Rosalía. Vamos a hablar de la canción de Shakira, Monotonía, o la última que salió. Sí. Vamos a hablar de la canción más escuchada en el año pasado, la bachata más escuchada del mundo. Creo que se convirtió Manuel Turizo, la bachata. Esa canción no tiene ni primera ni segunda guitarra. Tiene un bajo, por ahí. Un kick muy fuerte. Porque el tipo es un genio, agarró una canción, le quitó unas guitarras que la hacen sonar demasiado latina, vamos a decirlo así. Sí. Le quitó eso, le puso un kick muy fuerte que hace sonar casi como tecno y tengo una canción que los latinos la reconocen como bachata y el que no es latino la reconoce como casi un tecno y puedo hacer fiesta con él. El tipo se desvió el mercado. Genio. Y esa idea inspiró pila gente que está haciendo ahora mucho dinero con eso. Porque es una fórmula que tienen todos y todos. Entonces fíjate, si tú se la pones un latino lo reconoce como bachata que no tiene ni primera ni segunda ni tal, se la pones nosotros y que realmente entonces la bailamos. Por eso digo que yo digo todo esto ahora me voy a contradecir. Entonces, si tú comparas esas canciones hoy en día con las que se hacían antes que eran bongo chata son casi de la misma cantidad. Entonces hoy decimos que si esto es bachata y lo bailamos y decíamos que las bongo chatas no lo eran. Entonces, es un tema peliagudo. Yo te digo, por eso te digo, para mí es muy fácil. Por eso le puse la pregunta. Para mí es muy fácil. Toda la teoría es correcta. La teoría, o sea, si nos vamos a la teoría podemos analizar un montón de acciones y es una realidad. Tiene que ser así. En la práctica yo diría tírasela a un grupo de latinos si bailan bachata eso es bachata. Sí. Así diría yo dentro de mi ignorancia. Ustedes también sacaron montaron un remix juntos como en los noventas y hasta el momento ha llegado como hace casi tres millones de visitas a YouTube. Y no sé cuántas en Spotify. Exactamente. ¿Qué sintieron cuando estaban trabajando en ese canal? ¿Se sabían que se iba a pegar? Sí, obviamente. Bueno, seguramente la melodía es muy linda, ¿sabes? Y se queda. Es un palo. Pero sinceramente no me esperaba toda esa música. Bueno, tú no esperas obviamente que esta canción hoy en día todavía tenga el apoyo de la gente es algo que es una bendición. Sí. Eso es una bendición. Eso no es para que tú puedas decir yo estoy haciendo todo lo que uno hace en la vida por lo menos nosotros uno lo hace esperando alcanzar eso. Pero que uno lo sabe en el momento que lo hace no sé sencillamente cuando digo que sí en el sentido de que sabíamos que la canción era buena. Sí. Yo digo y eso es prácticamente que lo tiene cualquier DJ que lleva escuchando mucho tiempo música que tú escuchas 30 segundos de una canción y tú sabes si esa canción es buena o mala. Ojo, hay gente que tiene el talento que después de los 30 segundos que una canción suena bien empieza a sonar mal. pero generalmente sí y esa canción excelente trabajo de 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 Kevin Cosmos que ya bueno creo la melodía y la letra de una canción que es preciosa este la idea de hacer convertir esa idea en bachata es de Manuel Chitro y él me comparte la idea la idea y le digo está bien empezó un poco porque es de un poquito de magia vamos a cortar aquí vamos a cortar allá el corte idílico este chan 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 este vamos a hablar con Kevin para que la cante otra vez pero con consentimiento me acuerdo que el hombre se estuvo enfermo un par de semanas la cantó la cantó como normal como un reggaetón eso no sirve Kevin eso no es este y un día me llamó todo emocionado casi llorando york ahora sí la tengo ahora sí es y es que cuando él mismo se enamoró del proyecto o sea un proyecto precioso que bueno que bueno y una pregunta con tantos remises que tiene te ha pasado que te contactó te haya contactado el autor el cantante original de la canción para felicitarte para decirte que trabajen juntos o para al contrario para para quejarse y para decirte que por favor tienes que tienes que borrar esa canción sácala del internet porque no quiero verla bueno seguramente me ha pasado algo que yo quería por ejemplo contactar el autor verdadero de la canción que usé sin permiso haciendo remix y claramente o no no me han contestado o han dicho no mira tengo un contrato de cierto género musical no puedo hacer bachata entonces no puedo hacer eso sí bueno y como empezaron a trabajar juntos como deberíamos imaginarlos a ustedes dos metiéndose en la cabeza sobre como no hemos conocido por ejemplo como se han conocido pero sí empecemos desde el principio y luego comentarán a todos suerte que me contactaste bueno seguramente nos conocemos sabes de social media instagram de eso yo veía a esta persona muy alegre siempre haciendo fiesta y tenía un remix de una canción que era 7 nota una canción muy vieja tradicional y estaba una canción de fuego en la versión trap entonces le dije bueno lo contacté y le dije chao como estás y por qué no hacemos un featuring juntos así claramente el chao mano bla 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 no le gustaba la idea porque en aquel momento estaba no estaba muy como se dice predispuesto a los remixes entonces pienso un poquito pero no sé como se decidió y digo bueno vamos a trabajarlo y haciendo zoom call ¿sabes? video llamada y él es muy preciso en algunas cosas entonces que si no sale como dice él no sale entonces no chito pero aquí tenemos que poner la guida así si no no se hace nada wow es felicidad happiness felicidad entonces bueno y después un par de semanas más o menos salió pero fue un remix muy simple sabe nada de excepcional y nos hemos visto después un par de meses por primera vez que claramente lo conocía en vivo en el mensual y chao Chitro mucho gusto ¿cómo estás? ¿sabes? y viendo a esta persona siempre alegre y él conociéndome que yo soy una persona muy tranquila introvertida diciendo Chitro ¿estás bien? ¿tienes algo? ¿te pasa todo algo? no, no si si yo sé y esto de mi lado yo te digo sincero o sea cuando dice no todo lo que brille es oro esa es mi filosofía de vida y para que no para mal me ha ido bien entonces cuando él me contacta yo decía esta persona yo conocía su música yo trabajaba yo ponía su música era de los pocos productores en aquella época a mí me gustaba poner su música yo no tengo necesidad y él tampoco tiene necesidad ¿para qué me ofrece a mí esto? y además escuché fuego la canción cuando me mandó la maqueta y yo dije y además esto no me gusta esto no me gusta y fue como los dos nosotros somos muy diferentes en personalidad en manera de trabajar somos extremadamente diferentes nos une el amor con la música yo creo que eso es lo que nos une literalmente el amor por la música y después de eso hemos desarrollado una muy bella amistad nos complementamos muy bien y ese fue exactamente ese proyecto ese proyecto fue de este tipo viene con una idea loca yo la escucho la odio al principio la escucho varias veces y descubro este tipo es este tipo es un genio este tipo es un genio yo entiendo lo que quiero hacer aquí pero vamos a cambiarle un poco esto vamos a meter esto aquí vamos a meter esto ya él es una persona para mí las personas más técnicas que conozco personas que estudiaba música yo no yo todo el oído que he desarrollado la idea que he desarrollado ha sido por por experiencia entonces cuando trabajamos yo le digo mira Chitro yo quiero que esto suene y él me traduce a música me dice George tú hoy te estás hablando que tú quieres los medios aquí y tal hoy en día ya hablamos en casi el mismo idioma pero al principio fue muy particular y fue así fue así nos descubrimos una persona que me entendía que me entendía que podría convertir mis ideas en algo real este completarnos de una manera de que yo soy muy histriónico muy explosivo eres una persona muy meditada muy tranquila entonces eso las personalidades nos ayudó también abrirnos más bien más puertas los dos qué hermoso sí y hoy en día somos una la verdad que ya no estamos ni tan separados somos cada vez con los años más cercanos uno al otro qué lindo perfecto una última pregunta han llegado al tope digamos de lo que hablamos del mundo de la manchata por el momento en el nivel internacional qué sueños tienen para el futuro cómo se ven su futuro como DJs como producores de bachata chéter entonces Lamborghini verdad bueno seguramente me gustaría hacer algo más grande no digo un congreso porque ya es una cuestión muy difícil pero hacer un festival o sobre todo que la gente va a reconocer más a los DJ porque pienso que uno de los problemas en general de este ambiente es que la gente va a ver solo el cartel por los artistas que están en el congreso ¿sabes? y no para la música que pienso que es muy importante porque si el DJ no te crea un buen ambiente ¿sabes? una buena onda tú no te diviertes por eso entonces espero que la gente va a entender más que un buen DJ y también los organizadores tienen que entender que un buen DJ cuesta porque tiene esta una razón porque te hace un buen ambiente y dale está con buen flow ¿sabes? ¿te puedes decir eso? sí entonces espero que si por ejemplo muchas veces ¿sabes? los organizadores no quieren ¿sabes? pagar tu precio o no 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 dan importancia al DJ solo a los artistas ¿sabes? esto es un poquito ¿cómo se puede decir? raro ¿no? decepcionante ¿no? decepcionante porque yo pienso que la gente sí se divierte a estudiar con los artistas pero de noche que se divierte y conoce gente baila y mejora también su bail ¿puedo decir algo sobre eso? obviamente sí mira él y yo venimos de otro mundo con respecto antes de movernos al mundo del baile nosotros venimos a poner música en los clubs y en los clubs el titiletero el dueño de la fiesta la estrella de la fiesta es el DJ toda la atención está en esa persona yo entiendo que eso es imposible que pase en el mundo del baile primero porque no tiene sentido en el sentido de que la gente en el mundo del baile está bailando bajo ciertas normas y mejor dicho baila con ciertas técnicas ciertos estilos que ameritan cierto entrenamiento cierto conocimiento por lo tanto si no hay profesores que enseñen a esas personas no hay manera que nosotros podamos tocar música es más la evolución que ha tenido la diversidad que existe hoy en día no quiero decir evolución porque la gente se lo toma un poco mal voy a decir la diversidad que hay hoy en día en la música está relacionado intrínsecamente con la diversidad que existe en los estilos de baile entonces los profesores han permitido que los DJs desarrollemos y productores nuestra creatividad y viceversa por lo tanto eso principio eso las bases uno no podría existir sin el otro yo creo que el problema de los DJs no es que no nos dan reconocimiento porque no siempre recibe cariño al final cuando una sesión ha sido buena y por parte de los profesores por parte del público es que nos dan por sentado es algo como es como por ejemplo que vive en una ciudad hermosa y pasa por el lado todos los días por el mismo edificio y no lo ve y de repente llega uno como inmigrante como turista y dice es que hermoso y se lo muestra hay que vivir en la ciudad y lo ve por primera vez con esos ojos y dice que bonito eso me pasó a mi cuando yo entré en el primer congreso de mambo invitado yo no iba a bailar yo no bailaba ni siquiera y para hacer la historia larga corta cuando íbamos en el carro de camino a casa yo le pregunté a la gente porque yo me di cuenta oye que les pareció la música esta noche muy buena buenísima si cual es la obra que más te gustó como a las 12 de la noche la música estaba buenísima quien estaba tocando música no tenía absoluta idea ya no tenía ni idea de quien estaba tocando la música el DJ no estaba en el flyer si aparecía el DJ en el flyer y era una letra chiquitita aquí igual te repito no se trata ni de egos no te la doy es no dar por sentado a las cosas es es un poco de reconocimiento de apreciar lo que se tiene si y eso yo creo que es lo que falta es un poco de eso de no darnos por sentado de reconocer que dependiente al igual hay hay maestros de maestros si si pues también hay DJs que tienen años de experiencia y que logran hacer crear atmósferas y momentos en una fiesta que un chico que está comenzando no lo puede hacer y es normal entonces apreciar también es también pues pagando lo que se lo que se lo que se debe porque no es que nosotros no nos vean nosotros con cosas caras puestas sin embargo si nos ves con una computadora que vale 6.000 10.000 euros con una mesa que vale 2.000 euros con toda la música que tenemos ¿me entiendes? eso hay que pagarlo nosotros también tenemos cursos y tenemos la gente no lo sabe nosotros pagamos cursos también hablan con DJs de diferentes tales este tipo se pagó durante la pandemia uno de los mejores escrachistas campeones del mundo en Italia si o de librerías de música que tenemos que pagar constantemente gracias a Dios muchos cantantes gracias por cierto nos mandan hoy en día la música directamente a nosotros entonces tiene su trabajo tiene su experiencia y eso pues tiene su precio también y su expresión con respecto a eso totalmente de acuerdo contigo claro y eso merece su reconocimiento sí pienso yo que sí pienso yo que sí y con respecto al futuro mira a veces hay que desear que las cosas sencillamente se queden como están sí eso después de corona a veces con tantas crisis en que tenemos unas y otras me parece que tiene razón a veces hay que sencillamente desear que las cosas se queden como están pero vamos a ser positivos y yo te digo yo creo que el mundo del baile y específicamente me atrevo a decir el mundo de la bachata está a punto de vivir algo nunca vivido nosotros estamos a punto de desbloquear como un nuevo nivel este yo vengo diciendo ya años yo he hablado con diferentes managers de músicos yo creo que si me corrijo cualquiera de ustedes mátenme en los comentarios llámenme y hablan este mira hubo una época cuando salió Aventura que Aventura estaba tan grande estaba trayendo tanta atención en la bachata que salieron un montón de grupos de diferentes jóvenes que iban como montados en la cola aprovechando el sabor sí estamos hablando de 24 horas estamos hablando de bachata heights pero luego eso se ha pasado no recuerdo ahora mismo los detalles las razones pero eso pasó pasó ahora tenemos a gente muy influente tenemos artistas internacionales trayendo un montón de atención a la bachata nuevamente y yo creo que ese es el momento que nosotros tenemos que utilizar como un momento como un impulso sí para hay un documental en Netflix sobre una competencia de cubos de rugby un documental de niños resolviendo cubos de rugby en Netflix y en Netflix no hay un documental del mundo del baile con todo el talento que nosotros tenemos hay una cantidad de talento en el mundo del baile una cantidad de calidad en el mundo del baile que eso es que yo creo que eso le interesaría a cualquiera verlo entonces yo creo que cosas como este este proyecto que tú estás haciendo tan bonito es lo que necesitamos y así es que nosotros yo te digo cuando la gente dice no, ok ya hemos llegado a los máximos congresos no, no, no yo veo congresos en Estados Unidos y a nosotros poniendo música ahí perfecto eso es lo que a mí me gustaría bueno es un sueño lindísimo que sea así que sea así bueno muchísimas gracias muchísimas gracias fue una conversación muy buena muy interesante yo digo gracias gracias a ti y gracias a ti por estar hoy con nosotros si te gustó el video suscríbete y nunca olvides sigue bailando aprendiendo y escuchando al Bachata Podcast un saludo y no 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 que no no